La guapa Ale nos presenta este Chevrolet Aveo paquete Y LTZ modelo 2017 en color plata brillante. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Aveo por $175,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia. Está ubicada en Avenida Paseo de los Triunfadores, número 6765 en la Colonia Cumbres, Octavo Sector. O bien, llámanos al teléfono 8888-1151. Agenda ya tu prueba de manejo. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!